Información desde la oficina de prensa y difusión de la Municipalidad de Coronel Rosales. Informa que el quirófano veterinario móvil estará en receso esta semana, retomando las actividades entre el 29 de julio y el 2 de agosto en la Sociedad de Fomento e Integración del barrio Albatros 20, Sporavis 3050. Cambiamos de tema y pasamos a los accidentes de tránsito ocurridos este fin de semana. Se registraron tres accidentes de tránsito este fin de semana, el 25 de mayo de Alberti. Eso fue el día sábado. También el día sábado ocurrió otro accidente en Colón y Río Dulce. Y finalmente el tercero en Rodríguez Peña y Mitri. También va a remarcar que hubo un principio de incendio en un automóvil. Lo estaremos repasando en la siguiente nota. El pasado viernes, en horas de la tarde, una mujer que circulaba con su moto Honda Viz por calle 25 de mayo fue embestida por una camioneta Ford F100, conducida por Jorge Oscar Lastes, de 76 años, quien se dirigía por calle Alverdi. Florencia Felicioli, de 23 años, quien conducía el rodado menor, fue trasladada al Hospital Municipal Eva Perón, ya que sufrió importantes traumatismos. Mientras que en la mañana del día sábado se registró otro accidente de tránsito que dejó con Monsaldo una mujer con lesiones en su rostro. Susana Leguizamón, quien conducía un Fiat 1 patente AXB 963 por calle Rodríguez Peña, fue embestida por el sector lateral derecho por un Ford Fiesta, conducido por Ezequiel Viale, de 25 años, quien se dirigía por calle Mitre. Como consecuencia del impacto, el automóvil de la mujer quedó sobre la vereda del Hospital Municipal Eva Perón, mientras que el Ford Fiesta ya tenía daños en el sector lateral izquierdo. Además, el viernes por la tarde, bomberos voluntarios extinguieron un principio de incendio de un automóvil Fiat Duna. El principio de incendio ocurrió el día viernes por la tarde 15.30 en Indigoyen y Colón. Por último, una camioneta no logró frenar a tiempo e impactó a un Fiat 1. El hecho ocurrió el día asado, cerca de las 14 horas, en Colón y Río Dulce. Tras el choque, se divisaron solo daños materiales. En ese instante, el grupo Estrellas Amarillas se encontraba a pocos metros del lugar, pintando una de sus estrellas símbolo, en memoria de Magdalena y su hijo Fabricio, fallecidos el año pasado en un accidente vial.